Este es un acrílico de José Venturelli. Parece de gran tamaño, pero mide solo un metro por 90 centímetros. Tiene esta obra una acertada composición. A la izquierda, una mujer en negro agachada. A la derecha, una niña semi-transparente. Ambas enmarcan un paisaje nocturno de un azul luminoso con luna blanca y roca negra. ¿Qué hacen con tanto dolor como el que se ve en sus rostros? ¿Qué momento ha captado José Venturelli que nos deja inmóviles? ¡Qué gran pintura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!